Hablamos ahora de una iniciativa internacional para cambiar el mundo a través de los más pequeños. Un proyecto que ha llegado a Madrid y que cuenta con el apoyo del gobierno regional porque Ignacio intenta ir un poquito más allá en la educación. Sí, se trata, Pepa, del proyecto Design for Change, diseñar para cambiar, que se extiende por al menos 45 países con más de 2 millones de participantes después de haber celebrado ediciones en India, México o China. Y en noviembre, todavía queda, pero en noviembre llega a Madrid, un evento al que están invitados profesores, alumnos y entidades colaboradoras con una idea inspiradora, sin duda. Los niños solo necesitan una oportunidad para cambiar el mundo. Ellos, y por supuesto educadores, padres y madres, son los encargados en cada edición de promover un proyecto con ideas para cambiar el mundo basadas en la solidaridad, el medio ambiente o la salud. Tienen muchas ideas y muy buenas los chavales, pero siempre desde las ideas que generan ellos, los niños y niñas del mundo y de Madrid, en este caso. Y como dices, la iniciativa educativa tiene el atractivo suficiente como para que el consejero de Educación, Van Grieken, recibiera en las últimas horas a la fundadora de Design for Change, la India, Kiran Birseti, que nos ha atendido, recién llegada, precisamente de su país. Ella nos contaba hace unos minutos por qué es necesario el proyecto internacional Design for Change. Bueno, creo que el mundo necesita este proyecto porque desde hace mucho tenemos una educación y una escuela que prepara a los niños para el futuro. Siempre decimos que los niños y las niñas son el futuro y nosotros creemos que los niños y nosotros no tenemos que cambiar el mundo de mañana, sino el mundo de hoy. Kiran Birseti le explicaba al consejero de Educación que a menudo los adultos solo queremos que los niños nos escuchen. Y ha llegado la hora de cambiar eso. Los adultos decimos siempre a los niños, no, no, calla y escucha lo que te digo. Sabemos lo que es bueno para vosotros y evitamos escuchar lo que los pequeños nos dicen. Creemos que ha llegado el momento de hacernos un regalo a nosotros mismos y decirnos, por favor, escuchemos a los niños, ellos son muy sabios. El evento va a ser en noviembre en Madrid, hoy ha estado aquí su fundadora y es el primero que se celebra en Europa. Y Kira Birseti anima a padres, educadores y alumnos a participar. ¡Oh, algo mágico va a ocurrir en Madrid en noviembre! Daremos la bienvenida a gente de más de 30 países del mundo, tendremos conferenciantes muy inspiradores, contadores de historias. Será mágico porque además será la primera vez en Europa y en Madrid como centro de reunión. Así es que, Madrid, prepárate. Bueno, pues mientras nos preparamos, seguimos contando la actualidad de este 31 de Madrid.